LLEGARON LAS NOVEDADES DE ENERO PARA DISNEY PLUS CON ESTRENO TODOS LOS MIERCOLES Y VIERNES DISNEY PRESENTA CONTENIDOS NUEVOS Y EXCLUSIVOS DE LA PLATAFORMA PARA TODAS LAS EDADES SI LA PRIMERA VEZ QUE LLEGAS AL CANAL SUSCRIBITE PARA NO PERDERTE NADA DE LA PLATAFORMA Y DE TODO EL MUNDO DEL STREAMING INTRO Y LES CUENTO QUE LLEGA ESTE MES Como siempre les voy a ir contando tal cual Disney me envía la información y empiezo contándoles que llega la serie original de National Geographic Voluntarios, todo sea por la ciencia Realizada íntegramente en Latinoamérica en Voluntarios, todo sea por la ciencia Alejandro Marley guía la audiencia en una aventura científica que toma como punto de partida Algunas preguntas habituales y no tan habituales que tienen las mentes curiosas sobre cómo funcionan las cosas para examinar las teorías científicas detrás de ellas Y comprobarlas de la manera más divertida Las películas más importantes que llegarán a la plataforma serán El spin-off de la era del hielo, las aventuras de Buck, película original de Disney Plus Esta nueva aventura prehistórica de la exitosa franquicia nos mostrarán a Buck, Crash y Eddie junto a nuevos amigos Donde se embarcarán en una misión para salvar al mundo perdido de la dominación de los dinosaurios Spin-Rhea descubre su pasión por crear mezclas de DJ que combinan las ricas texturas de su cultura sudasiática y el mundo que la rodea Su vida gira en torno a su eléctrico grupo de amigos, su club de codificación extraescolar, el restaurante indio de su familia y su unida familia multigeneracional Todo cambiará cuando conozca a Max Llega el documental Polinesias Revolución Este documental sobre el fenómeno digital más grande de Latinoamérica Rafa, Karen y Leslie son tres hermanos mexicanos que comenzaron grabando las bromas que se hacían entre ellos y publicándolas en sus redes sociales Y como plato fuerte del mes de enero llega Eternals La película de Marvel Studios Marvel nos presentará un nuevo e increíble equipo de superhéroes Una raza inmortal de héroes de elite que han vivido en un secreto en la tierra durante años para proteger y formar a las civilizaciones Tras los eventos de Avengers Endgame, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse y enfrentarse al enemigo más antiguo del hombre Los desviantes Tendremos nuevos episodios del libro de Boba Fett, la serie original de Disney Plus y Lucasfilm En esta emocionante aventura de Star Wars comienza con el legendario caza recompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec navegando por el lado criminal de la galaxia de regreso a las arenas de Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Havalhut y su sindicato del crimen El mundo según Jeff segunda parte En cada episodio de esta serie Jeff Goldblum explora un objeto aparentemente común para revelar un mundo de conexiones sorprendentes entre ciencia e historia fascinantes En otros estrenos en la plataforma tendremos Marvel Rising Ghost, este será un corto La Casa de Raven temporada número 4 Marvel Rising corazón de hierro Star Wars Vintage Los Ewoks temporada 1 y 2 Las Aventuras de Ladybug la temporada número 4 Marvel Rising Batalla de las Bandas Y finalmente Marvel Rising Operación Shuri Y así hay gente como pasaron los estrenos de enero para Disney Plus En los comentarios díganme que es lo que están mirando Si terminaron de ver por ejemplo Hawkeye que a mi me encantó La verdad pensé que iba a ser de las más fejitas pero terminó levantando Y sobre todo con el estreno de Spider-Man Sin Camino a Casa También cuéntame que les pareció esa peli Si la primera vez que llegan a mi canal suscríbanse para no perderse de nada del mundo del streaming Ninguna recomendación ni noticias como así los directos Y si quieren saber noticias del cine y la serie síganme en las redes sociales En Quai subo video todos los días Y nada más gente espero que les haya gustado el video Yo soy el Tirri Esto fue Posta Bro Y nos vemos en el próximo Cambio y fuera